...de energía estamos promoviendo y a pelear por ello. En el futuro no podemos mirar a otro lado porque está en nuestras manos también. Eso por un lado, y yo ya aprovechando, pensando que iba a haber gente y ha habido, pues también he traído para recoger firmas por... mejor no he tenido las gafas... ...la proposición de ley por un sistema de protección social, público y de calidad contra la pobreza y la exclusión social. Base social de co-sistema, público hay, la calidad es co-baten al de co-sistema. Gente, pobreza en contra. Aquí, pues, agentes sociales están promoviendo cambios legislativos con una lucha en contra de la precariedad y en ese caso también siempre somos las mujeres las que nos llevamos la peor parte. Bueno, ahora tenemos todo el tema de la inmigración, la crisis de los mares, cómo se muere la gente... Y bueno, que somos responsables, no podemos mirar para otro lado. Estamos recogiendo firmas, os animo, si queréis, para...